Bueno, vamos a pegar mi shima. Quiero platicar un poco de build-in. Me lo cojo y si veo que me pegas palizas, me lo cambio. Mi rango engaña. Ya, ya lo sé, que el rango da igual. Sí, a mí se me ha reiniciado un par de... no, una vez solo, pero tengo amigos a los que se la han reiniciado también. O hay gente como el tonto, el Javi, que no juega a rank. El tío es bueno. Bueno, no es muy bueno. Pero tampoco es un mosquillo, no es para jugar en rangos verdes, ¿sabes? Mi shima yo sin tontirar, vale. Si veo que me pegas una paliza, me cambio, ¿eh? No te voy a mentir. ¿Qué saliste para la izquierda? Venga, vamos, chaval. ¡Joder, cómo he empezado! ¡Qué cabronazo! ¡Hijo de puta! 6-3-2-1, madre mía, la hermana. Esa era de prueba. Esa no cuenta. Esa ronda se la descontamos. ¿He cogido bien? No, no, he cogido escalado. Vaya mierda. La boca. Muy buena. ¿Cómo acomide nepe en la primera ronda? Madre mía, tío. A ver si aprendes a escribir, cabrón. Sí, no. Esa no es. Esa. Esa era de prueba. Esa no vale. La que me ha dado. Me ha reventado, ¿eh? Dale, dale. Me defiendo, pero no soy bueno. Te defiendes, pero se me han dado una paliza, cabrón. Yo no soy bueno tampoco, ¿eh? O sea, la gente hay veces que... No sé. O sea, yo que sepa muchas cosas de Tekken, que eso sí que la sé. No quiere decir que sea bueno, ni que sepa aplicarla, ni nada. Tiene buen rango, bro. Sí, pero he fallado todo. A ver, si esto es la base, ¿de qué te sirve hacer un electric si te lo tanqueas? Y, ¿sabes? O sea, es... Esto es lo que yo digo muchas veces. Que hay gente que se obsesiona en mil... En mil conceptos muy avanzados. Y puede ganar fácilmente con Tekken más básicos sin saber cosas avanzadas ni nada. Mierda. Obviamente no quería hacer eso. Es que no esperaba darlo. Por eso no he seguido el combo. Es un normal que esto he hecho. Bien. Venga, vamos. Vamos. A ver, estoy haciendo 6-3 para la derecha. ¿Quiere hacer downback 2 el juego o qué? Era igual standing 1-4, ¿no? Con este, tío. Venga, vamos. Venga, vamos. Ajá. Bien. ¿Cómo era el rage de este tío? ¿Alguien se lo sabe? No he pegado, no he pegado. Sí, sí, he pegado. ¿Era downback 1-1-2? Back 1-1-2. Me suena que era algo con 1-1-2. ¿Me ha dado eso? No me ha dado, bro. Ojo de halcón. ¿De dónde ha dado eso? No me ha dado eso? ¿Están los detalles? ¿Están los detalles? ¿Están los detalles? Joder, tío No pasa más, chaval ¿Qué? ¿Cómo hace eso? ¿High crash? Bien jugado Crack Venga, dale, dale Esto está Está guapo Por lo menos La verdad es que yo no suelo hacer mucho De mi simas que he hecho con la botella He traído una botella de agua Uy, no hay hidratación, chaval Sorry, ha sido fea la ronda 5 ¿Por qué va? O sea, ¿por qué has spameado El Crouchas 3? Bueno Yo también lo he hecho, ¿eh? Con Heihachi No te preocupes Me hace alguien el examen por 150 euros Verdad, la gente a veces Mucho low No te preocupes, bro Esto Tú juegas a tu estilo, bro No tienes por qué pedir perdón Por jugar a tu estilo Mierda Mierda Bien Ahí, ahí te lo han marcado Y yo tengo que empezar a hacer Wall Street 1-4 Justo mantenía hacia delante Pero en serio ¿Alguien sabe cómo se hace el Rage? De Build-In ¿Dónde está el Beastman cuando se necesita? ¿Dónde está el Beastman cuando se necesita? Bien No Mierda Mierda Muerto Ah, bien jugado Back 1 más 2 Muchas gracias, bro Pone en Google Google tiene la razón Buenas Luz y Salis 91 Luke Y Salis Luke Y Salis O Luz y Salis Luz y Salis, ¿no? Tiene más sentido En mi cabeza Si te pones a tú mismo y me violas No, bro No creo Sinceramente ¿Por qué tienes que ser tan negativo, cabrón? Te estoy reventando, hijo de puta Es como el Javi El Javi me gana con toda la potra Y vacilando ahí Te he humillado Te lo he explicado ¿Cómo estás? Pues aquí De chill Se me ha ido ya dos veces el internet En mitad del stream O sea que bien Muy buen down for guard Hala, en la boca Guay, me lo he marcado Ah Ah Mierda Guau, 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 están en dos Toma, jodete, hijo de puta Es que El Javi es un genio metiendo sola Usado para atrás de Firth ¿Por qué estoy haciendo 3-1? Ah, estoy haciendo el ataque de Paul Vale Hijo de ti, hijo de puta Más malo que la mierda Toma La victoria Como mi hermano Como me ha mamado Pero creo que Bro solo dice lo malo O sea, cuando uno pierde tiene que decirlo Pero cuando gana tiene que vacilar más que nadie Hablo un poquito español Ah, muy bien Me alegro mucho ¿Y qué haces por aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, ha sido un tradeo más o menos Mierda Es verdad ahora eso no se puede vacilar Bien Vale, vale, vale Eso ha molado Vi que lo has hecho a post Ahora es cuando te dije decir Planeado No, eh, la kichar sí que no Que ahí me cabré De verdad, eh Ojo, eh Que igual te comes un ban No quería hacer eso Pero bueno Hijo de puta Ahí estamos Cojones ¿De qué parte de España eres? Alcante La mejor, tío Ah, me ha agachado Y quería castigar rápido Hala No tienes que hacer siempre un low Después de ese Después del downback 2 Estás en ventaja Intenta hacer wallstand en 4 De cuando en cuando Para que no te interrumpan Esto con otra cuenta No se lo cree nadie, bro Este tío juega mejor que tú A ver, hay que hacerle El tripas Oh Puto wallstand en 2 Ahí está Interrumpiendo Cojones Me refería al chat Ah Vale Bien por ti, ¿no, Javi? Me alegro No me da remach ¿Cómo sabe que le ganó? Pensaba que había muerto ¿Que había muerto de qué? Está cagado ¿Se puede decir con confianza Que Alicante Es la mejor parte de España? Se puede decir Y se dice Alicante es lo más grande que hay Se ha salido solo Va No se lo cree nadie Eso Vale Está de aquí, chaval Uno años estaba En Valencia Bueno, Valencia es de roñosos Es una ciudad de gente roñosa O sea Eso lo sabe todo el mundo Yo fui hace poco a Valencia A llevar a un amigo mío Al funeral de la abuela De su novia Literalmente Y ahí solo hay roñosos, tío Hasta el Mestalla Y ya Poco más Que decir Fui al parque este Que se llama igual que el río El Turia ¿Turia? ¿Ves? Una puta mierda Así, tío Dos años antes Perdona No te perdono por eso Eso ha sido muy feo Eso que han dicho Mierda Mierda Estoy haciendo Los combos de Paul Ahí sí Ahí me lo juego Ahí lo juego muy bien La verdad Voy a admitírmelo A mí mismo Bro ¿Por qué has fallado eso, tío? Claro Me podría ser matado Esta forward forward 2 Ha asegurado Después de ese low Entonces Coge lo que ya tienes Vale ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones está pasando? Eh, no sabía Cómo terminar El combo Venga Me vas a afilar Mañana ¿Cómo coño Castigo eso? Sí Venga Mañana ¡Oh! Pero, tío Me ha estafado El juego ¡Uh! El asco, tío Crack Eres un crack No te agaches Que no sé hacer el wall Standing 2 En Krause No me sale Eso vale Eso no es menos 15 Creo que era menos 14 Vale No me he enterado Vale Nos entendimos Allá Próxima vez Buena Hasta la próxima vez ¿Te refieres? Que feo El que feo No te he visto, bro No puedo decir Si eres feo ¿No? No Lo que no sé Es si empezar a jugar Otro juego En Steam En Steam En Steam En Steam Claro que juego Otros juegos Porque de luchas Que no encuentro Ningún otro juego Que me convenza O sea, jugaba Skullgills No tiene gente Street Fighter No encuentro gente Literalmente Lo he intentado Terraria No, no me gusta Mucho el Terraria Estaba probando Aquella vez Y no me convenció Demasiado A lo que le he estado Jugando muchísimo Esta semana De hecho Esto En 3 días Le he echado 25 horas Al Kingdom Hearts Pero es que eso Quiero streamear Juegos de lucha No juego Cuento el juego El Final Fantasy No, tío Final Fantasy XV No sé Tampoco me parece Un juego Que no Que quiero streamear ¿Sabes? Prefiero Para streamear Solo Hacer juegos de lucha Con esta Hay 1-4, tío Nada ¿Me da tiempo A defenderme? No, tío Qué raro A la, bro La boca Joder, tío Es la primera persona Que veo ¿Qué hace ese combo De Heihachi En lugar de con Un jab Con dos O sea, con el 1-1 No No ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha sido eso? Ah, el Wall Street ¿Por qué me encuentras en directo Otra vez Es que haces los directos Muy temprano en México ¿Qué hora es en México? Normalmente lo hago hasta ahora De 4 a 6 Greenwich Meridian Time Más 1 No sé Qué horario es ¿Será GMT? Menos algo, ¿no? Menos bastante Me equivoco Con mil cosas Que me están ganando Que no digas eso Que me tienes que vacilar Pedazo de mongolo Órale, güey Qué parcero No, parcero No es de México, ¿no? Me lo dicen mis colegas De Ecuador Parcero Vale, vale Ya está, ya está, ya está Eso no me va a gastiar De la vida Debería concentrarme más En el combate Ahorita son las 10 de la mañana Joder Yo es que para ver un stream Tampoco me levanto A las 10 de la mañana Vale, vale Ya está Tu puta madre Me cago No pasa nada, chaval Ahora te dejas ganar esta Eso no entra Creo que sí Vale No, no, no No he hecho nada Bien Coño Puta madre Joder Juego en el mine Para callarle la boca Eso es de putos cagones Yo no soy un cagón Le voy a ganar con el Devil Jim O sea, si no puede ganar Con este personaje Y elegir coger este personaje Que no puede ganar Que cojones es eso De cambiar Son de jodidos cagones Que game en mi mine A mi me da igual Tío, como Si te lo metes por el culo Es que me da igual Ella es calladita Que pena Que ya no se pueda poner música En streaming Ponía un poco de Bad Bunny Que es el mejor compositor De la historia Hermano, que pesado Con Déjame jugar a quien yo quiera Chaval Mira, pam Te la has comido ahí En la boca Por listo Por ir de listo, chaval Puto cerdo de mierda Ponte Chloe Que va bro Tengo de mierda Lo que no tengo Son victorias Eso sí Pero dignidad Me sobra Un par más Y me voy al lío Hostia He saltado el control De una hostia Que le he dado antes Copeta El Jim Crack Yo estaré aquí Siendo flojo En el juego Y en En la vida real Mierda Puto Me matas Me matas Me matas Te estás comiendo todo Sí, sí Me lo estoy comiendo Estoy Haciendo gárgaras Con mayonesa Sí, sí Solo sabes Lo está viendo todo el mundo Última Venga Por la última De este No se me ve Tirarme de la barbita Que es lo que más Mola Por lo que la gente Me sigue No se me ve 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 Eso sí, me he tenido que callar como una puta, todo hay que decirlo. Bien jugado, vete a tomar por culo al gym a pensar en lo mal que ha jugado, cabrón. Vamos 4-2, alas, para el gym, al gym, a pensar, a pensar en tus errores, chaval, alas. ¿Quién quiere jugar al siguiente, chavales? Os lo dejamos por aquí. 4-2 dice, vamos 2-8. Voy a dar paliza, le he dado cuando me he callado, cuando me he callado os he callado a vosotros, chavales.